¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócrata, como es tradición de este canal, hoy volvemos a retomar las 48 reglas del poder según Robert Greene, centrándonos este día en la regla número 29. Una regla que nos recomienda siempre planificar nuestras acciones de principio a fin. Es decir, planificar todo hasta el final, contando las posibles consecuencias, obstáculos y el azar para no abrumarnos por lo que pase. Y así saber cuándo detenernos si lo estamos haciendo mal. ¿Cómo empezar a planificarlo? Quédate con nosotros y repasemos esta importante regla. 1. Reflexión Greene nos advierte que el final lo es todo. Esta es una regla de paciencia, previsión y control de tus emociones y acciones en medio del caos de la vida. La mayoría de nosotros, los hombres, estamos regidos por nuestro corazón y no por nuestros pensamientos. Por ello, nuestros planes son vagos y cuando nos topamos con obstáculos, improvisamos, pero ello solo te traerá la siguiente crisis que nunca se resolverá sin el pensamiento verdadero en tus pasos bien planeados. Planifica hasta el final, teniendo en cuenta todas las posibles consecuencias, obstáculos y demás. Al planificar hasta el final, no te sentirás abrumado por las circunstancias y sabrás cuándo detenerte. 2. Ejemplo de cómo aplicar la regla En el siglo XIV, un joven y noble español llamado Vasco Núñez de Balboa, fue uno de los primeros en aventurarse en busca de la tierra de oro de Colón. Estaba decidido a encontrarla y llenarse de inmensas riquezas. Soñaba con tener bajo su poder el dorado, pero en sus viajes, solo sus hombres morían. Las expediciones fracasaban y al final, su cabeza rodó por deseo de la corona que se cansó. Balboa estaba cegado por su fantasía de oro y no podía ver más allá de sus sueños. No veía a sus hombres morir, a los reyes cansados, impulsivo y precipitado en cada viaje. Nunca se detuvo a planificar, a medir sus pasos en el futuro. Así como Balboa, existen muchos que persiguen el dinero, la fama o el éxito de manera ciega. Solo se concentran en el objetivo, pero no prestan atención a lo que pasa a su alrededor. Por ello, Green nos dice que, ¿de qué sirve tener el mayor sueño del mundo, si otros cosechan los beneficios y la gloria? Nunca pierdas la cabeza por un sueño vago y abierto. Planifica hasta el final. Como el emperador Marco Aurelio afirmó, Un hombre noble se compara y estima a sí mismo por una idea que es superior a él. Un hombre mezquino por una inferior a sí mismo. El primero produce aspiración. El otro, ambición. ¿Qué es a lo que un hombre vulgar aspira? Si te gustó esta frase, recuerda seguirnos en Facebook e Instagram, donde platicamos diariamente frases, modas y consejos de vida. No te olvides de suscribirte. Continuemos con el siguiente punto. 3. Claves del poder. Antiguamente, se creía que los dioses tenían una completa visión del futuro de todos los hombres. Conocían todos los detalles de cada uno, hasta el más intrincado detalle. Por ello, los hombres eran vistos como víctimas del destino. Atrapados en el momento y en sus emociones. Incapaces de ver más allá de los peligros inmediatos. Por ese motivo, aquellos que piensen más allá y sean pacientes de traer sus planes, fruto de sus acciones planificadas, es un poder que prevé los problemas y peligros como placeres futuros. Un poder del cual pocos desarrollan. Un poder capaz de superar la tendencia de reaccionar a las cosas que suceden y no de trazar cada paso, imaginando el proceso de las cosas para tomar forma más allá de una visión inmediata. Esa claridad te llevará al objetivo. Green afirma que la mayoría de la gente cree que es consciente del futuro, que está planificando y pensando en el futuro. Pero solo se engañan. Lo que realmente están haciendo es sucumbir a sus deseos, a lo que quieren que sea el futuro. Sus planes son vagos. Se basan en su imaginación más que en su realidad. Estilócrata. Aprende cómo y cuándo salir de algún negocio o circunstancia es fundamental. Es comprender el modo adecuado para ser premeditado y paciente. Sé consciente de ti mismo para saber la diferencia entre planificar y soñar con lograr algo. No dudes en aprovechar al máximo esta regla. Cuéntanos, ¿la usarás? ¿Qué te pareció esta regla? Sin más que agregar, si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, amigos. Ensalada de lentejas frescas Primero, vamos a poner a remojar las lentejas por tres días. Posteriormente, las escurrimos. A las lentejas agregamos jitomate guaje y cebolla en jugos pequeños. También cilantro picado, chile serrano, jugo de limón, aceite de olivo y sal gruesa y revolvemos todo. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo Infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.